Luego tenemos nosotros el espacio de trabajo propiamente. Cuando nosotros recién estamos comenzando a utilizar el programa podemos optar por dos modos. Anteriormente había muchísimos de acá, ahora se ha dado cuenta que no era necesario tanto Dreamweaver, así que solo nos plantea dos formas de organizar nuestra área de trabajo. Uno que es desarrollador exclusivamente para las personas que programan, por ejemplo para los que trabajamos solo con código HTML, CSS, PHP, Javascript, todo eso para páginas web, entonces utilizamos generalmente código, es mucho más fácil. Y aquí podemos aprovechar una especie de ID y en la parte inferior podemos previsualizar acá, por ejemplo tenemos vista previa en cualquiera de estos navegadores de manera inmediata. Esto ha recuperado lo mejor, si se podría decir, por si no lo ha fusionado, lo que es brackets. Vamos a ver acá, en este momento tenemos brackets, acá tenemos brackets, vamos a abrir. Entonces lo que nos permitía nosotros brackets era trabajar de manera con código mucho más dinámica, mucho más activa, o sea, podríamos ver con este elemento de acá en vivo todo lo que hacemos en la parte de código. El interfaz también es mucho más limpio, no nos incomoda, en la parte izquierda se ve acá los archivos que estamos abriendo y podemos personalizar y agregar muchos más elementos. El principal que solemos utilizar es M, porque nos permite manejar una especie de atajos para no escribir el código completo. Entonces esto de brackets, que es propio de Adobe también, entonces acá es como si le hubieran integrado, así que nos va a permitir trabajar mejor con código. Luego tenemos manera acá, estándar, en el modo estándar es lo que frecuentemente utilizamos para trabajar sin necesidad de código precisamente. Podemos solo trabajar acá en vivo e insertar todos los elementos paulatinamente y ir dando el diseño a través de CSS. Entonces no tengo necesidad de ver el código, voy a manejar entonces desarrollador y estándar. Si por algún motivo yo lo cambio lo que es esto de estándar o desarrollador y mis paneles lo voy arrastrando, recordamos que estos podemos arrastrarlo así como cualquier otro programa de Adobe y podemos volver a poner al mismo lugar, por ejemplo también acá archivo, puedo arrastrarlo, hacerlo un panel flotante o nuevamente ponerlo a su lugar o si yo lo saco crear otro grupo en la parte superior independiente de las otras pestañas acá o tabs que tenemos. Entonces lo voy a poner como estaba en esta parte o puedo eliminarlo y si en este lugar yo he personalizado absolutamente como quiero todos estos, entonces puedo venir acá a mi espacio acá de trabajo, voy a decir que quiero un nuevo espacio de trabajo y voy a poner el nombre, voy a llamarlo prueba porque solamente es de prueba, aceptar y ahora aquí está mi espacio de trabajo. Si cambio de desarrollador me va a permitir trabajar acá con el anterior interfaz predeterminado, si vengo acá y ahora utilizo de prueba me lleva a lo que yo había configurado, a todo esto que he movido y me lo ha dejado intacto porque yo he personalizado mi espacio de trabajo. Entonces lo voy a dejar acá estándar, incluso yo podría administrar acá y prácticamente cambiar el nombre, eliminar y todo ello. Lo voy a eliminar porque no voy a necesitarlo, ahora aceptar y ya tengo, ya no tengo acá el de prueba, lo voy a dejar con estándar por el momento.